vamos a seguir hablando del tema no me interesa no me interesa hola profesora, buenas tardes, nuevo look no, nuevo look, no no, es la buena ¿te conociste la bonita? es hermosa, me gusta me también tengo un tipo diferente porque debido a mis problemas tengo que cubrir mi cabeza a mi cabeza ok me hago la chocardia ¿me gusta? mi mamá mi madre ya un año porque yo trabajo en la call center y básicamente yo era full-time pero era un periodo de part-time so that i didn't have my own spot my own space so i arrived and i need to sit in the space that was alone that nobody was there and sometimes i have the air conditioner above my head yeah so i had to basically use a different type of so and my mother used to make it for me different yeah different colors and styles for example this one yeah made it for me it's clean and also i do have a different colors and different styles yeah yes i love it i love it but you know what i don't have that uh how can i say that quality or that ability i don't have it yes i'm not able to do that no my knees yes but not me oh i like it the crochet i know it's really it's really interesting but you gotta have patience right yes yes and i don't have that kind of i think that's the reason why okay um i make it only the night ah during the night it's my time it's your time with yourself that's good yes that's amazing that is your you can say your hobby yes my business is um 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 sell the bowels the crochet de lana okay so you have you make like a handcraft things oh that's amazing that's interesting yeah y y eso es un es un negocio muy 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 rentable yes porque nadie 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 lo nadie lo tiene solamente yo i know it's because it's not easy i know yeah y y de ahí aprovecho de hacer emerson vio una vez que estaba haciendo 32 32 gorritos para las ancianas de un asilo yes oh my god 32 y para los niños con cáncer también oh that's amazing i like it that's nice yes my brother-in-law the one he lives in costa rica he's a man but he left his hair grown longer than my one longer yeah his hair is curly he's curly hair wow totally right now he has like i think he has it at the on the middle of your back long hair and but he doesn't do any any chemical procedures nothing natural so when he has a his hair almost at the middle of his back he cut it okay he cut it and that huge huge amount of hair hair he brings it to them to the institute who helps children with cancer as well okay lo don't know exactly he donated excellent yes he always does that always does that yeah it's it's muy 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 loable esa labor yeah i know it's not easy i i right now i can't because i have chemical things right i need to like yeah because they do not accept this kind of hair no no it has to be it's natural yes natural yes exactly because the way it's curly it's a beautiful hair the curly thank you no el de su hermano ha de haber sido muy lindo también no it's not my sister it's my brother-in-law ah okay brother-in-law okay pero qué excelente mi hijo también se lo dejó crecer y lo en toda la pandemia no se lo cortó y lo regaló yes that's a really nice uh thing that he does so it's really liable definitely hey but you know what i think mr emerson tell me what happened to you yesterday very job teacher very well and uh the like you have the yes no make el net el hog work y besides that ya vine viento de la casa entonces ya no me de chance de conectarme incluso quise ver la clase pero no la Of course Ya vas a ver Ya te va a dar chicharrón Fíjate, porque en realidad No está en la plataforma ¿Qué te hago Si te digo que ahí está? ¿Qué te hago? ¿Qué quieres perder? Porque acabo de ver Vamos a ver ¿Vas a dar la clase de hoy? Va ¿Y si no? ¿Y si usted pierde? Yo la doy Of course, right Ahí está Ahí está Ya vas a ver No, me acabo de meter Y no estaba Por eso, porque es que es barbaridad ¿Qué es lo que está? No Ahí está ¿Me permite compartir pantalla? Sí La que dice 1.252023 FI-REGA-1-1-2 Salguero Speaking Activities and Developed Skills That's the one ¿Puedo verlo? Espérate, ahorita no lo veo Ya te lo voy a ver Vaya Dice January 24 No, pero Pero pasa el otro Yo les acabo de mandar El screenshot Sí January 23 Ah, pues no Usted tiene que actualizarlo Porque yo lo tengo aquí Aquí está I will share my screen right now Deja de compartirlo I will share it Vamos a ver ¿Por qué no sé cómo salir? Ah, como que no sabe cómo salir Stop sharing Ajá But now I'm going to share mine Bye Aquí está, mira Mira The last one Aquí está Ah, pero es que tú lo has tirado en YouTube Obviamente, si esa es la lista Yo lo buscaba en la plataforma No, 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 no Usted tiene que buscarlo en la lista Que tenemos nosotros todos Ah, ok Entonces los dos tenemos la razón Ajá ¿No tenemos un nuevo profesor? ¿Qué estás sufriendo, señor? No, esto es falso Esto es falso Ah, ¿verdad? Ay, a mí me vas a decir que yo no subo los videos No Teacher, mándeme a Celine Que no lo tengo Claro que sí Lo tenés que tener ¿Qué? ¿Adónde? Este Emerson, ¿verdad, teacher? Es que ya ven No, es que ¿cómo va a creer? ¿Y por qué en la plataforma no está? La manzana y la discordia Tiene que buscarlo en el link Allí tiene que buscarlo Ay, qué barbaridad Muchacho ¿Qué le tiene que enseñar? I don't have this link ¿Cómo no? Teacher, le tiene que enseñar con manzanita Sí Cuando ustedes le mandaron el link Ah, eso está en el correo Ah, ¿verdad? Ah, ahí está Porque no te creo Sí, ya me acordé Ay, ya ves Ay, no Yo buscándole en la plataforma Teacher, olvídate Con esa teacher Te topaste ¿Qué?